Se suma Kalinsky, Valvarado, el centro que va a Botineri, rebote, gol de Gigliotti, gol, 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 gol de San San Lorenzo Gigliotti, viene Gigliotti, otra vez Romagnoli, nuevamente para Romagnoli, solo ahora, ahora hombre, ahí está, está claro, giró penal, claro que sí, penal, cae en la luna, penal para San Lorenzo de Armagro, ahí va Néstor Ortigosa, Ortigosa, tapó el arquero, primer penal que le ataja a Ortigosa, lo abrió y el arquero le adivinó la intención y se lo atajó, va al centro de Ufarini, Gigliotti, gol, gol, gol de San Lorenzo de la Azulgrana, gol del ciclón, del manual del anticipo ofensivo, Emanuel Gigliotti.